Eres algo inalcanzable No me acercaré a tu jardín Nunca tocaré tu flor Es mejor la fantasía que me dio Tu leve cercanía y su color Nunca sospechaste la metáfora Y lo que puede lograr Nunca entenderás la suavidad De lo que no sabe a dónde va Prefiero amores platónicos Consuelo de tantos solitarios Prefiero amores imposibles Consuelo de haber perdido demasiado Y así con tu imagen me iré De la mano de haberte deseado Tanto mejor Desenvaino una melodía Para hacerle los honores a tu fantasía Prefiero amores platónicos Consuelo de tontos solitarios Profesoritarios Prefiero amores imposibles Consuelo de haber perdido demasiado Que revolución hay en mi corazón Y eso sin haberme acercado a tu balcón Si qué maravilla es Si qué maravilla es El desencanto Si hace que todo se vea Mejor imaginado Mejor imaginado Prefiero amores platónicos Prefiero amores platónicos Consuelo de tantos solitarios Prefiero amores imposibles Consuelo de haber perdido demasiado Si tú quieres ser más bonita que ninguna No te pierdas Uno Dos Tres Ya te encontré Donde encontrarás temas como Noticias Vida Estilo Moda Salud Información diversa Todo esto con un toque divertido Único y ameno Todos los jueves de 8 y media A 10 de la noche A través de Pride Radio La Radio Diversa Vivamos como vivamos Cuidémonos del VIH Siempre usa condón Infórmate en www.generacionviva.org Yo ya andamos aquí de regreso En qué pedo Gracias a toda la gente que se está conectando Por aquí nos dicen Comentarios rápidamente Bueno, por aquí en el Whatsapp estaba leyendo Sergio Saludos, excelente programa Y que tienes una voz muy sexy amigo Por ahí nos están diciendo Este Sas, jajaja Nos estaré escuchando De lo que te estaba platicando Que gracias Saludos a Juan Manuel Que también nos está como Escuchando por acá, saludos a Gustavo Saludos a mi conductor favorito Por parte de Lola, Lalo Flores Un super abrazo, gracias por estar de este lado Y bueno, todos los comentarios de Spraker Chavos, por aquí nos platican Dice Yo no me acuesto con mis amigos Nos dice por aquí Marqui Yo no soy fan de los días comerciales Como este 14 y todos los demás Eventos durante el año Coincido contigo Por aquí nos dice Ángel Yo no he tenido amigos con los que me acostara Pero si me ha pasado al revés De ser solo un faje O algo más Si han llegado a ser mis amigos Ok No es necesario Estar pegados como muéganos Para saber que nuestros amigos están ahí Por aquí nos dicen Un amigo es un amigo Un amigo con derecho Un amigo con derecho es eso Con derechos Y es un amigo Obvio Es amigo cariñoso Por mezclar sentimientos Que tu corazón Se parte en mil No es como que la primera opción Ok Por aquí nos dicen En cierta manera Soy anticuado Y tradicionalista Y chapeo a la antigua Si no hay saludos Si no hay gracias También por ya estar aquí conectado Apenas llegando Buenas noches Saludos Los momentos más hermosos Se crean con pequeños detalles Como lo decía por aquí Este Nuestro amigo Roger Y los pequeños detalles Son los que más se quedan marcados Efectivamente O sea Yo la verdad es que eso Lo aprendí con un jefe Que tuve en algún momento de la vida Que me cagaba Y Y fue lo que le aprendí ¿No? Él me dijo En la chamba En la vida En tus relaciones O en lo que tú hagas Puedes hacer grandes cosas Pero lo que a la gente Realmente se le quede en la mente Son los pequeños detalles Que tú les llegas Como a expresar O les llegas Como a A compartir Aldo Gracias por escucharme amigo Te mando un super abrazo Chihuahua Sabes que te quiero muchísimo Y que bueno Que estás conectado por ahí Te juro ya estás medio borracho Y Bueno chavos Esa es como la onda Del 14 de febrero Creo que le estaba platicando Un poquito De lo que era De cómo los mexicanos Vivían esta fecha Ajá Eh Digo En estadística chavos El 57% De las personas O sea ¿Cómo sacan esas estadísticas? O sea ¿Cómo sabe La gente O este tipo de De medios de comunicación Que el 57% De la De la Comunidad mexicana No tiene pareja O sea El 57% No lo tiene El otro 43 Que están solas Solas Sí Efectivamente Eh Y el 28% Porque no de importancia Ese tipo de situaciones Al igual que el porcentaje Ya habíamos O sea Yo creo que sí soy como De esta parte Del porcentaje ¿No? Entonces Eh La verdad es que Ahí sí el consejo De chavos Ustedes Eh Yo siempre he dicho Si la verdad es que Les agrada Celebrar Como les gusta Celebrar Cualquier tipo De fecha Comercial Por ejemplo A mí me encanta La navidad ¿No? Y la navidad También es algo Que tenemos Como muy impuesto Y que tenemos Eh Que también es algo Como muy comercial Porque evidentemente Están desgastando El aguinaldo O hasta lo que no tienes En regalitos Y yo sí soy como Muy fanático De la navidad Pero no soy tan fanático Del 14 de febrero Entonces Con relación a este tema Algo que le quieras decir A los chavos Que hoy en día Están enamorados Y que seguramente Quieren o no quieren Celebrar esta fecha Yo creo que Tenemos que tener Como siempre La idea de Disfrutar ¿No? Yo siempre digo Este rollo De poder Eh Vivir el momento El presente Siempre pensamos Siempre pensamos Que Eh Hay un tiempo Más allá ¿No? Hay un futuro Y a mí personalmente Me pasó una situación Recientemente Que me Que me hizo cambiar Esta forma de pensar ¿No? Siempre digo Pensaba que iba a haber Mucho tiempo Para disfrutar O para tener A esa persona A la que amas Este Contigo Y de repente Eh Pasa que no Siempre es así Pensamos que tenemos La vida Comprada Para todo el Para el El infinito Y más allá Y no necesariamente Es así Y eso aplica Para familia Amigos Este Pareja Para las personas Que realmente Aprecias Entonces si ustedes Que están en este momento Les decía De repente Puede ser Un rollo Que Quieren Eh No sé No tienen dinero Para quizás Darle un regalo O algo Para A esa Personita especial De verdad De verdad No es lo material Un poquito Lo que hablábamos Hace un momento Yo les sugiero Que en este En este En esta Catorce Si lo quieren Vivir O tratar así O no solo Por ser catorce Sino Díganle que lo aman Díganle que los quieren Este Insisto Hace unos días También platicábamos En el programa De Cuantos Cuantos Hoy en día Escribimos Una Carta O Un detalle Este Que pueda ser Esa pequeña Gran diferencia Entonces Eso es Lo que yo podría decir Si ustedes Hoy tienen A una persona A la Con la O a los que tengan Díganles Que los que los aman Díganle que los quieren De verdad Esas frases Que a veces parecieron Como muy cursi Es decir No te vayas a dormir Y quedarte con Enojado Con esa persona La que amas De verdad Díganselo Porque puede ser Que al otro día Pasados los días Ya no estén Y pensemos En cuando 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 estás con alguien Y Te quedas con lo bonito Entonces Ojalá Esas personas Pasando el tiempo Si es que existe un futuro Este Tengan la posibilidad De De que en su mente Se quede Esa parte linda ¿No? De que tuvieron la oportunidad De decirle Lo que pensaban Y lo que sentían Y no se quedaron Con las ganas Yo creo que Eso sería un poquito Lo que yo Los invitaría En este 14 de febrero Que digo Aprovechando como pretexto Pero Es algo que tenemos Que hacer Todo el tiempo Y ahora Es muy importante O sea Este día Es el día del amor Y la amistad ¿No? El amor no nada más Es como con la Con la pareja El amor es para los amigos El amor es para Nuestros familiares Mamá, papá Hermanos, primos Lo que ustedes tengan Entonces Evidentemente Si ustedes no tienen Una pareja sentimental Pues también O si la tienen también Pues recuerden Que también existen Estos tipos de amor Que son amores diferentes Entonces Como lo decía Bien Roger O sea Nunca salgan De casa Pues sin decirle Cuanto quieren A su mamá A sus hermanos A su novia A su perrito A quien tengan Porque evidentemente No sabemos Que va a pasar El día de mañana Si vamos a regresar Si no vamos a regresar Y por aquí justo Nos platicaba Héctor ¿No? ¿Qué es lo que Realmente las personas Regalan O esperan recibir? Pues evidentemente Son Una cena A mí me encantaría Que fuera una cena romántica Más que una onda De flores O de chocolates O de perfumes Que es lo que Regularmente regalamos En este tipo De festividades Dulces Y Hoy en día Se ha puesto Como muy de moda Entre la gente Pequeña Gente pequeña Estoy diciendo Los ¿Cómo son? Los millennials Que son los chavillos De entre 15 A 19 años Que ya se están Regalando como Aparatos como más Tecnológicos A iPod celulares Ojalá Yo hubiera nacido En esa época ¿No? Entonces Pero lo que más Más se regala Me imagino Que sabes que es Y son flores ¿No? Entonces Un gran porcentaje De todo Bueno A ti como hombre Te gusta que te regalen flores A mí ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Fíjate que Al principio Me costaba De repente Porque No estaba acostumbrado ¿No? No me acostumbras Pero Insisto Esos detalles Te sorprenden Y Siempre Pues se agradecen Alguna vez Me tocó Una charla De unas flores Ok Este Por una situación Que fue como Rara Y la verdad Después me arrepentí ¿No? Porque Imaginar El momento En el que Esa persona Se Se Tomó la molestia ¿No? De Buscarlas De comprarlas De escogerlas Este Llevarlas ¿No? Y era un ramo grande La verdad Entonces Este Sí O sea ¿Qué les hiciste las flores? No, no, no No las acepté No las acepté Las hubieras aceptar Y las hubieras tirado Como más adelante Sí, pero En ese momento Estaba más enojado Que Que Otra Que Era como Otra Otra El momento Entonces Este Sí, o sea Yo creo que es importante Digo Valorar también Ese tipo de detalles Y más allá De verdad De Insisto De un rollo Material Este Es la oportunidad De compartir Y de expresarle A esa persona Con la cual Este Tienes una historia Pues lo Lo mucho que lo quieres Lo mucho que la quieres Lo que sientes Este Y de verdad Yo Yo me voy más allá Más que un detalle Más que un rollo Material Un detalle Que te pueda hacer Esa Esa gran diferencia Chavos Pues Ya saben Ya nada más Como super tips O sea Evidentemente Estamos en una época No tan agraciada Para México Para Para cuestión económica Entonces Yo recuerdo Que cuando era adolescente Porque también Nos escucha gente Por aquí Chavilla Que seguramente Está iniciando En este desmadre De la onda laboral O que seguramente Todavía Tiene como poca lana O sea Cuiden muchísimo Esa parte O sea No necesariamente Le necesitan Regalar algo A una persona Para quedar bien Como bien lo decía Roger Con un te quiero Con un te amo Con un O de hecho Existe mucho Esta onda De que A mí me lo llegaron a hacer O sea Estas cartas Que son prefabricadas Por uno mismo Y que muchas veces Te gastas Muy poquita lana Porque nada más Es la cartulina O los recortes De revista Y O no sé Algo Que venga meramente Ahí del corazón Y porque realmente Te nace hacerlo Claro O sea Si lo haces No necesariamente Necesitas gastar En toda esta onda Mercadológica Que hoy en día Pues nos rige En México Y en el mundo Yo no sé En qué países Se celebra El Día del Amor y la Mía